Hola amigas, ¿cómo están? Soy Natalia Mandiola y aquí comienza nuestra cápsula de Moda y Tendencia en The Young Online. Ya se viene la temporada de asados y qué mejor que ir cómoda pero hondera, por eso utilicé mi jeans tiro medio con una polera blanca con estampado y además agregué una chaqueta de eco cuero. Los viernes en el trabajo siempre son más relajados, pero no por eso dejaremos de vernos top. Mi polera beige con estampado animal print se complementa muy bien con mi tapado en tonos beige y negro. El romanticismo es parte importante de nuestro día, por eso para la cita con él elegí esta polera hippie chic en tonos pasteles y flecos. Además estos jeans tiro medio le dan un toque especial. Aprende a mezclar tus mejores looks en www.dion.cl y nos vemos en el próximo Dion Online.